Sí, doctora Hofstetter, Leonard casi nunca habla de su hermano y su hermana que son tan exitos. Por favor, Howard. Es que, yo entiendo que aunque Leonard no, ellos están en la cima de sus respectivos campos. Maldita sea. Bueno, Leonard es el pequeño, Michael es maestro de carrera en leyes de Harvard, y su hermana cultivó con éxito un páncreas humano en un jibón. ¿Y está cerca de curar la diabetes? ¿Por qué más cultivaría un páncreas en un jibón joven? Guau, debe estar muy orgullosa. ¿Por qué? Esa investigación no es mía. Tengo que orinar. ¿Por qué rayos haces esto? Sabes las reglas, bajiste a tu mami al trabajo y debes sufrir. Leonard, no tenía idea de que tus hermanos tenían mucho más éxito que tú. Sí, eres el Jar Jar Binks de la familia Hofstetter. ¡Oh, Miss, a pensar que tú estás triste! En vez de burlarse de mí, mis amigos verían esto como algo difícil y querrían ayudarme con esto. No, burlarse es mucho más divertido. La próxima vez no traer a mamá al trabajo, okidoki. ¿Qué rápido? El baño está ocupado, iré otra vez al rato. Es del todo incomprensible. En la vejiga como en renta de casas es localizar, localizar, localizar. ¿Dónde está Bans? Howard vive con su madre y Rack no habla con mujeres y no está ebrio bastú. Es extraño el mutismo selectivo, es muy extraño en verdad. Por otro lado, que un judío adulto viva con su madre es tan común que cae en un cliché sociológico. Solo es temporal, pago renta. Vive en el cuarto donde tenía su vacinica. Pues el mutismo selectivo y la incapacidad de abandonar a la madre es porque hay un miedo patológico a la mujer. Tal vez explique por qué los dos han creado un matrimonio homosexual que satisface su necesidad de intimidad. ¿Qué? Dios mío, es lo que ahora dije. Trajiste a tu esposo al trabajo, ¿sabes las reglas? Pienso que ahora tú vas a estar muy triste, señor guardabosques. Leonard es la una, no ibas a mostrarme laboratorio a la una. No hay prisa, madre, diles más sobre eso de que deben salir del clóset. Leonard es la una, no ibas a mostrarme laboratorio a la una. Lo que dice es indiscutible, ya es la una. Bien, vámonos. Y verás que mi trabajo es muy interesante, ya que hago una réplica de la señal oscura encontrada en los cristales de sodio por los italianos. ¿Qué, no haces algo original? No. ¿Qué caso tiene que lo vea? Puedo leer el trabajo de los italianos. Solo para que te enteres, nosotros no tenemos una relación homosexual. Pues, ¿por qué no se lo dijiste a ella? ¿Por qué siempre es mi responsabilidad? No, no siempre es tu responsabilidad. Lo juro, esto es lo mismo que hiciste en la tienda de cómics hace días. No es posible que hables de eso. Yo no hablé de eso, tú sí. Escucha, luego hablamos de esto. Siempre dices eso y nunca hablamos nada. ¿Fueron a la tienda de cómics sin mí? Oye, Howard, tú y Rajay ya tuvieron al fin el valor de expresar sus sentimientos homosexuales latentes entre sí. ¿Qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué no existen sentimientos homosexuales entre nosotros? Sí. No, en serio, yo tengo novia ahora. ¿Dónde se encuentra ahora? Ella salió de la ciudad, pues su abuela murió. Ya veo. Su abuelita murió. Se lo juro. Leonard, dile que tengo novia. No sé de qué estás hablando. ¿Cómo que no sabes de qué estoy hablando? ¡Dile que tengo novia! Está bien. Oye, él ya tiene novia. Se llama Bernadette. Trabaja de mesera, pero sigue estudiando para ser microbióloga. Howard, no olvides que cuanto más apasionado estés con esta charada, tanto más lleres a tu novio. Dígale, Jardín. ¿Y si no crees que tu boca en mi oreja llueve? Hola, creo que llegué un poco tarde. No, llegaste. Siéntate, te traigo un plato. Mamá, ¿tú recuerdas a Penny? Ah, sí, la mesera pseudoactriz con traumas del padre en la niñez. ¿Llegaron a arreglarse porque te estaban creciendo los pechos? Bueno, me regaló un balón y una gorra para Navidad, así que tendré que decir que no. Si ayuda, nos gustan tus pechos, ¿de verdad? La clásica sobrecompensación. Hablando de padres, Leonard, eso me recuerda que me divorcio del tuyo. ¿Qué? Sí, estaba engañándome. ¡No! Sí, con una mesera de la cafetería universitaria. ¿No es increíble? Ay, una mesera. No te ofendas. No, sonó como un cumplido. ¿Eso cuándo pasó? Bueno, no sé, Sheldon. ¿Cuándo dejé al padre de Leonard? En septiembre 22. Oh, sí, cierto. Después de que murió la perra de Leonard. ¿Murió mi... Sí. Estaba ciega y vieja, Leonard. ¿Qué opción teníamos? No es posible. ¿Por qué soy el último en saberlo? Disculpa, Leonard, yo soy la que se está divorciando. Mitzi es la que murió. ¿Por qué haces tanto embrollo? Está bien, lo siento. Ya no soporto esto. ¿Y qué hay de nuevo, mesera? Nada es una maldición.